Ya, ya somos amigos todos, ¿no? ¿Ales? Bueno, bueno ¿Ales? He tenido que parar este camión con la boca Sí, sí, te he visto, te he visto, seguido mi técnica Sí, 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 ríete, ríete A ver, a ver, a ver Estoy volviendo muy, muy hostiles Yo tengo un coche, mira Todos podríamos llevar el mismo coche Fijaos ¡Yii! Yo 3-0 Vale, ya está, ya estoy a gusto Ya estoy a gusto, tranquilo No me voy a estar a gusto, me voy a estar a gusto cuando te mante yo 3 veces, chaval Vale, eh, tenemos 3 coches iguales aquí Y son 3 coches que se pueden entrar ¿Y este camión? No fastidio, Willy Pero que yo no soy Que subáis, subáis Que no, que yo quiero subir con este camión Que me, que yo creo que puedo ¡Sube, Willy! ¡Al otro lado! Yo que sé, tío O si hay un, hay, es un coche de dos Y hay un tío conduciendo Venga, vamos a subir a este sitio Vamos a entrar en el modo tradicional Está flipando, eh, Willy ¿Por dónde te llevo? ¿Por aquí no es? ¿Te quedan los, que no es por aquí? Por favor, Willy Tienes más cosas ¡Vamos, camioncito! ¡Vamos, camioncito! ¡Vamos, camioncito! Y ahí vemos el fracaso de Alex Es suficiente, es suficiente Gira, gira, ya, gira Giro ¿Seguro? Por favor, Vegetta Yo cogería más velocidad, pero bueno ¡Woo! Despistamos al policía Dios Tengo un C4 Tengo un C4 ¡Y yo lo sabía! Me gusta hacerlo con explosion y todo No hay velocidad, no hay, hay velocidad ¡Woohoo! ¡Vámonos! ¿Estás flipando? ¿Cómo? Esta parada no la entiendo Ha sido, pues, para la miniatura ¡Ja, ja, ja! A ver, quiero... ¡Venga! Un helicóptero más que un caza ¡Ja, ja, 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 ja! Salta por aquí, salta por aquí Por ahí está rampa, por ahí está rampa Aquí, aquí, ahí, está, está, está ¡Woo! ¡Woo! ¡Vamooos! Aquí a la derecha hay uno ¿Aquí? Sí, te bajas tú, me bajo yo Me bajo yo Quédate con el coche ¡Sé feliz, compañero! ¡Suerte! ¿Y hay llaves? En la guantera Vale, la guantera, guantazo, te voy a dar De prisa, de prisa Vale, la gente se lleva a todos Y llego yo, y... ¡No! ¿Por qué vienen todos a por mí? ¿Por qué vienen todos a por mí? ¿Saben que eres el blanco malo? No, tío, tío, tío ¡No, no, 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 no! ¿Levantamos esto? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, pequeño! ¡Dame una alegría! ¡Oh! ¡Equilamos misiles! ¿Has levantado o no? ¡He levantado, he levantado el vuelo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, y va! ¡Uf! Esto va a terminar muy mal ¡El submarino! ¿El submarino dónde está? ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Voy tanto victoria demasiado pronto, eh! ¡Aden! ¡Viré a buscarte! ¡Aden! ¡Os va, os, os persigo en caza! ¡No soy yo! ¡Soy yo! ¡No, no, no, no! ¿Seguro? ¡Están saliendo dos cazas de aquí! ¿De dónde? ¡De aquí! ¡De la base militar! ¡Voy a poner 11-4! ¡Yo me estoy yendo! ¡Veo el helicóptero! ¡Pero no veo caza! ¡Uuuu! ¡Y justo que no sentía la brisa del mar en mi rosa! ¡Pak, pak, 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 pak! ¡El gato! ¡Uy! ¡El gato! ¡El pato! ¡El pato! ¡Vale! ¡Que en mi gato se hacían sonidos muy extraños! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Toy esto! ¡Lo tengo, eh! ¡Lo tengo! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Vamos, maldita sea! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡El mío está que arde! ¡Ostras! ¡Me sigo en el helicóptero, eh! ¡¿Qué me sigue?! ¡Igual tengo que destruir ese helicóptero! ¡Me sigo en caza! ¡Me sigo en caza! ¡Maniobra de evasión 248! ¡Uff! ¡Uff!